Hola, voy a contar uno cuarto, bien cariño, la lista de los funcionarios inservibles que tienen que irse 37, lanza antes de irse please, tu quieres, tu quieres ver, es ella que tiene que decir cuales son, lo que ella cree, Roberto Furcal, Furcal se va para su casa, tiene que irse para su casa, Jimmy Neutrón, Ignacio Paliza, es el otro que se va primero que el, Ignacio Paliza, no, no, Ignacio no, es el otro que está al lado de Ignacio, el otro es, Lisandro Macarrulla, Lisandro Macarrulla, interior y policía Chubasque, eso no sirve, y se va Chubasque, anótalo, quien más se va, el que le llevó la contraria al presidente, con el caso de las mascarillas desde salud pública, Daniel Rivera, yo no creo que se vaya, Daniel Rivera, que le dijo al presidente, cállese, de esa vaina usted no sabe, el mismo día, mire lo hay, Daniel Rivera, Tony Peña Guava, eso no funciona, Tony Peña Guava, quien más, Orlando Jorge Mera, Orlando Jorge Mera, Orlando, comedores económicos, que no se ven por ningún lado, Santiago no veo esa vaina, comedores, la interior de policía, la interior de policía, la presidencia todavía sigue inventando con con ten, la policía, quien más, a ver que vamos a sacar de ahí, bueno, déjeme coger esta, aparte de las rocinas, hola, saludos, se fue, no va a hablar, que pena, dele allá, hola, Marieta, y Andrés Burgo, Fartaro, Marieta, no te vayas, Marieta Díaz, Andrés Burgos, de Santiago van también, sí, de todo, pues yo no sabía, Andrés Burgos, quién es más, de Santiago, hola, en Santiago hay mucho, en todas las posiciones, que hay que cambiar la to, o sea que, no sirven ninguno, iguales son los que sirven, di lo tuyo, esa es la lista mía, atrévete, gradúate de hombre, y di la lista tuya, espérate, oye, oye, cuál es la idea, la idea es, que ustedes mencionan, ese que cambiarlo, ese que cambiarlo, o sea que ninguna institución, tiene a alguien, que sirva, entonces como el gobierno, puede caminar bien, es lo que digo, no es tu contra, gracias, disculpe hermano, hay que cambiar ese, que no está funcionando, y llevárselo para su casa, voy a poner bravo, porque estás oyendo otra cosa, ay, te cubrió ahí, por poco, saludos colega, estás al aire, hola, él no quiere hablar en el aire, no, está reconectando, se fue ahí, parece que tiene problema, en Santiago, ¿quién es? Obras Públicas, Obras Públicas, ¿qué es quién, en Obras Públicas? Yo, ni eso ni se sabe, ¿cómo se llama el de Obras Públicas? ¿eh? Alexis se llama Alexis Keyes, tú sabes, hola, saludos, en Obras Públicas, hay uno y nadie sabe quién es, Aito Bisono, ¿verdad? Hito, faltó Hito, el hombre de la fórmula, desde Hito, ese que debe encabezar la lista, Aito Bisono, gracias, pero hay más, ¿quién es más? Hay más, el hombre de los plátanos, Limber Cruz, cuidado, yo creo que Limber Cruz, Limber va ahí, eh, Limber va ahí, no se ha enderezado todavía, pero va ahí, con la metida de pata de esta semana, va ahí, hola, habla, ¿quién más? ¿quién más puede ser? De los malos que hay, den un par de nombres, por favor, hola, sí, hola, oye, ahorita no me excluí, porque se me cayó la llamada, ah, ok, adelante, yo decía, que se excluí, a Proyebruncia, a la capital de aquí, de esta ciudad, ah, Ulises, Ulises que no, Ulises Rodríguez, sin embargo, yo le pregunto, ¿qué vende Proyebruncia? ¿Quién tiene que pagar su cuarto de policía? Correcto, ¿qué venden? ¿Qué promueve? ¿Enlaces? Gracias. ¿Enlaces? ¿Gestiones? No, no. ¿Qué vende Proyebruncia? Eh, una imagen de su candidato, una imagen de su candidato alcalde, una imagen de su candidato alcalde, adelante, hermano, hasta el aire, incluyanme ahí, por favor, al ministro de deporte, ese sí es ineficiente, Francisco Camacho, Francisco Camacho, Camacho, se va a quedar huérfano el gobierno, saludos buenas, dime el tuyo, ya lo pusimos, ya lo pusimos, ¿a quién más? Ese yo lo anoto por siempre, hay energía y minas, gracias, ya lo tenemos, energía y minas, el señor Antonio Almonte, no es bueno ese, hasta el lapicero que sale corriendo, no quiso escribirlo Antonio Almonte, Antonio Almonte, energía y minas, energía y minas, el hombre que quiere vender punta catalina, como a precio de vaca muerta, acuérdate que es una recomendación del gobierno pasado, hola, saludos, ¿cuál es el tuyo? ¿o los tuyos? ¿quién es más? hola, ya ahí están los principales, a David Collado, en turismo a David, David Collado, David Collado, pero es el de ella, no es que David Collado el turismo ha resuelto, David Collado, aquí hasta abrimos el país, en medio de la pandemia, explica, a mí estaban llegando turistas, hasta nosotros nos abrieron, no sé cómo usted estaba carajo, dele ahí a ver, después ese, estamos casi recogiendo, a Miriam Germán, atiende, habla, si yo fuera, si yo fuera a Minader, me reuniera con todito, y renunciara, porque ninguno tiene glándulas renales, ninguno tiene glándulas renales, para meterle mano a esta maldita dictadura, que hay allá, gracias hermano, hola, si aquí tiene otro, del INE, Asensio, es obra pública, de obra pública, pero ese era el que le iban a hacer, el estatus en Dajabón mi amor, porque ha asfaltado toda esa zona, ay mijo, ay mijo, aquí hay poca gente, que ya, esto no se puede valorar a nadie, ese fue el senador de allá de Dajabón, que saltó con eso, ese será mejor, que el senador de Dajabón, el senador o diputado, el alcalde que quebró la alcaldía, que él dice que no, que fue que, Riverón, otro amigo Riverón, es un hombre bueno, Riverón es bueno, muy bueno, muy bueno, hola, saludos, habla, a todos los funcionarios, y los alcaldes del PRM, los alcaldes del PRM, pero fueron escogidos por voto popular, hay que pedir 24, cuatro años, hola, es difícil, que el país camine bien, y así cualquiera, siendo de otro partido, es verdad, y de quien, de cual partido, ah yo no se, habla, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas, y que sería usted, si nuestro presidente, viene como Danilo, y no cabe a nadie, yo te diría, no, no puede hacerlo, otra cosa, le voy a decir, y otra cosa, que puedo decirle, y cuando va a ser, lo de Víctor Gómez Casanova, y el Penco, se lo van a jalar, digan ustedes, cuando será, hay que preguntarle eso, a Miriam Germán, a Jenny Berenice, y a Wilson Camacho, habla, hola, si, buenas tardes, ahí en el salida, también, tú tienes que poner el corazón, ya lo tengo, ya lo tengo por aquí, Andrés Burgos, si el gobierno fuera otro, que supuestamente, es el gobierno del cambio, porque después, que ellos llegaron al gobierno, subieron tanto, la funda de cemento, si él tiene una fábrica, si su familia, tiene una fábrica, pero nada más, no es el de él, que se está vendiendo así, es el mercado, que dispone los presos, para si él quiere gobernar, para el pueblo, que den el cemento, y hace esa malla para ti, no, ah, tú te atreverías a dar la casa tuya, a una persona que no tiene, no, pero él está cómodo, él puede dar una cuenta fundita, pues él está ido obriendo, y está gobernando para el pueblo, no mi amor, que eso no es así, nadie da lo que tiene, para que da ese signo, déjate de eso, para que dase a pedir, no, y ninguna empresa, pero puede ser una donación, de qué, de lo que le reditúan, los valores que él tiene, pregunto, de los papeles de Pandora, en Panamá, los beneficios que le dejan por ahí, a la familia, puede donar una cuenta funda de cemento, una vida de él, Danilo Medina, la familia Medina, de los chelitos, de los papeles de Pandora, que le tiene que estar yendo bien, allí en Panamá, ¿cuándo donó Alexis Medina, el hombre de Tornado, el grande de Tornado, qué es lo que va a donar ese canalla, viejo, pero de los beneficios, por lo menos que done algo, Luis, pero es que, ¿por qué me quiere decir? ¿Por qué caerle atrás del presidente? Sí, hola, miren, es que nadie va a dar lo que, ya ese hombre, el presidente, tenía su, su, su patrimonio, ya, mi amor, ¿cuál es el tuyo? No, mi amor, no le diga más nada, lo bueno, no lo mira nadie, porque el presidente, no está cobrando, su dinero que tiene que cobrar, pero nadie habla de eso, mi amor, de que está dando 400 mil y pico de pesos, de su sueldo, de centavos, para los, ah, pero Danilo, ¿por qué ellos nosotros no lo dieron? 75 millones de dólares, pero ¿por qué Danilo y Lionel no lo dieron? Ellos no lo hicieron, no lo hicieron ninguno, tampoco, ninguno lo hicieron, entonces aquí no se habla de lo malo que usted dice, pero lo bueno nadie lo dice, el mundo se cae, pero llegó siendo un burgués, no se aburguesó en el gobierno, hola, sí, buena, ¿cuál es el tuyo? ay Dios, ¿cuál es el que tú quieres que saquen de gobierno? no, todos esos políticos los podrían llevar a un capo estirio, y que quede vivo, que sea ese el presidente, o para que ayer, más esto, en un capo estirio no va a salir ninguno, hasta que quede el tiro ahí, habla, está tirando, habla, hola, oye, aquí en Santiago había sitio que no había agua, más de 15 años, y está llegando el agua ahora, Andrés Bustas, el trabajo bien hecho, lo saco entonces, saca los días ahí, que lo que está haciendo, que dice David, que de cuál es el partido tuyo, no, yo, voté, por el PRG, lo saqué, hay que volverlo a meter, que aparezca otro, y que diga que lo meta, inscríbalo, porque hay que seguirle dando clases, porque tiene derecho, hola, David, dime amor, hello, te oigo, independientemente, mira, sea tu partidista, o no sea de ningún partido, lo que está mal, está mal, y pusiste a furcar en la lista, de primero, aquí, y al jefe, el que está, después está la policía, aquí también, por eso, hay de Santiago, se llama Eduardo, no, ese es García, Eduardo García Ramírez, creo que se llama, o Nelson García Ramírez, o algo así, ponle a ese García, que se va, García, policía, mira, pero aquí en las redes, García PN, en las redes, está bateando mucho, el de Corazán, Andrés Burgos, que para afuera que va, todo el mundo pidiendo, que lo pongan en la lista, veanlo ahí, Andrés Burgos Corazán, Andrés Burgos Corazán, lo voy a tener que meter, entonces, yo lo había sacado, lo están pidiendo, yo lo había sacado, de mentrarlo entonces, lo entré de nuevo, ahí lo están pidiendo, lo están pidiendo, aclamación popular, por aclamación popular, el más votado, ahora mismo en las redes, lo voy a poner de último, como ya yo lo había sacado, de último no, porque lo de primero, que Santiago lo están solicitando, Andrés Burgos, el hombre del agua, oíste Arias, está aquí de primero, ya, la última llamada, y nos vamos, saludos buenas, buenas, lo saco entonces, no, no, que aquí, saquelo de ahí, pero es que nada más, dos de ahí, en las redes, bueno, lo volví a sacar, en las redes, Andrés Burgos, el más votado, y Rosa Santos, ay santo Dios, la gobernadora de Santiago, y Lucildo Gómez, Rosa Santos, mira, se me estaba quedando, yo que tengo pendiente, a Lucildo, los dos mejores de Santiago, le estaban quedando a usted, a Lucildo y a Rosa Santos, Lucildo Gómez, mándele esa carta, presidente, fírmela, un fa, fírmele, y mándele un fax, David la antigua, los opinadores, la antigua, fírmela usted abajo, también al lado, porque no soy yo solo, vaya que haga yo, prego, qué vaina, señores, nos vamos, mándemele eso al presidente, por fax, por fax, rápido, ahí está el listado, miren, que no es cuento, y pónganmele un asterisco, no crean que era allá antes, mírelo ahí, y pónganmele un asterisco, a Lucildo y a la gobernadora, sí, sí, mello ven, hazme un acercamiento, por favor, ven, mello ven a trabajar, ven que no se está viendo bien la hoja, ven que no se está viendo bien la hoja, hazme un acercamiento ahí, por favor, para que vean, en la despedida del programa, que esto no es invento, ahí va la lista para el presidente, atención señor director, el mello va a estar ahora tomando, en un close up, el señor director está fijo en eso ya, ya es un hombre, un hombre que trabaja, pero usted lo puso de dos lados, es que se llenó, anda el diablo, sí, se había llenado, mirenlo ahí, esa, esa, vamos a ver señor director, monten eso, acelera mello, mirenlo ahí, parte del listado, de los funcionarios, que el pueblo quiere, que el presidente remueva, este próximo 27 de febrero, lo cogen hasta el 28, señor presidente, que usted quiera, no, no, hasta el primero le damos, si quiere, es verdad, sí, hasta mediados de mazo, acércame yo ahí, que ya el, el máster tiene su red y allá, dele ahí, dele ahí, eso es la televisión de hoy, señor director, avise por favor, vamos a ver mello, si no se puede avise también, que nos vamos, estamos en la parte final, del programa número uno, a esta hora, desde Santiago para el mundo, por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, parece que no se pudo, pero no importa, hay problemita ahí, está ok, ya no hay problema con eso, sí, no hay problema, pero ya está ahí, estamos fumando apagado, ah ok, vamos a ver, mire, el señor director me dio esta idea, se la mande, mándenle una copia del fax, le vamos a mandar, entonces se va a regar por todas partes, es una cosa grande, mírelo ahí, el listado, el listado, el listado, no, no, pero nosotros somos caneros, si dice un listado, no, no caneros, no la verdad, mírelo ahí, si no son buenos, no son buenos, ahí están las firmas, para que la gente no crea que inventando, el señor director lo pondré en pantalla, en breve, del otro lado tenemos también, una parte, déjenme ponerle las dos partes, al señor director ahí, voy a poner las dos partes, nosotros somos caneros, porque hay que hacer el trabajo completo, hay que mandárselo completo ahí, hay que mandárselo completo, ayudar a esos funcionarios tan buenos, se han ganado, el repudio generalizado, y con quien se va a quedar el gobierno, hay muchísima gente buena, que no ha sido tomada en cuenta también, al señor presidente, que haga espacio, debemos haberle puesto una nota a eso, es verdad, déjenle el sueldo, porque no pasen trabajo, se lo han dejado a la mayoría, a los que cancelan, le dejan su sueldo a este gobierno, dime tú, y a los que cobran, y con otros lugares, lo dejan cobrar, mira la lista, ahí donde está, ahí está el listado, sí, mírelo ahí, está firmado ahí, de manera responsable por nosotros, Lucildo Gómez, Rosa Santo, Andrés Burgo, David Collado, Deligne Ascensio, Antonio Almonte, de manera responsable, Francisco Camacho ese, ese Camacho sí, Ulises Rodríguez, Limber Cruz, aquí hay gente pidiéndome la lista, por WhatsApp, Hito Bisonó, Hito Bisonó, mírela ahí, usted es la señora directora de obra, velo ahí donde están los otros, Daniel Rivera, Tony Peñaguaba, Chubasque, ahí está lo que el pueblo quería, Roberto Furcal, Paliza, y Lisandro Macarrulla.